¿Qué tengo que hacer? Nada. El cáncer ya está muy diseminado. Por eso lo vamos a internar esta vez, pero no le vamos a hacer ningún tratamiento. ¡Te rafaste! La verdad que no estoy viendo a nadie. Hoy vengo con esto de mi vieja y... El otro día la nombraron en una charla. ¿Ah, sí?